Solo Mantras 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 Bienvenidos a otro episodio de Solo Mantras Hoy vamos a hablar de ángeles y guías, pero el aspecto que quiero presentarles hoy es para pedirles ayuda y para solucionar problemas ahorita mismo ¿Cómo se hace? Muy fácil Partiendo de la base de que hay una cantidad incalculable de ángeles también sabemos que hay ángeles que se dedican a determinadas cosas y hay de todo Hay ángeles profesionales en todas las cosas de nuestra vida todas, desde las más pequeñas hasta las más grandes Entonces es muy simple Vamos a usarlo como Mantra Vamos a conectarnos con ellos de corazón y con nuestra intuición y todo nuestro ser Entonces lo que vamos a decir es lo siguiente con cualquier problema que tengamos vamos a tomar un ejemplo El mejor mecánico para que arregle mi auto o ayuda para pagar la factura de gas El ángel que se especialice en una determinada enfermedad en un determinado problema de relación hay ángeles para todos Entonces lo que vamos a hacer es no solo eso no solo los ángeles sino también nuestros guías que son los que vienen y están con nosotros constantemente que son los nuestros personales Entonces vamos a decir tomemos el ejemplo de la factura de gas Ángeles y guías que se especializan en la factura de gas ayúdenme ahora Ángeles y guías de la factura de gas ayúdenme ahora y ustedes dirán y si están siempre al lado nuestro ¿por qué no me ayudan? Porque se los tengo que pedir porque de eso se trata el libre albedrío Espiritualmente hablando no nos pueden ayudar si no les damos permiso de eso se trata el libre albedrío necesitamos darles permiso entonces los llamamos Ángeles y guías de mi problema de salud vengan a ayudarme ahora Ángeles y guías de mi problema de salud vengan a ayudarme ahora como un mantra repetimos, repetimos, repetimos y les aseguro que funciona les aseguro que funciona como siempre y esto es una regla ya saben que cada vez que pongan en marcha una herramienta espiritual necesitan tener su intuición alerta necesitan estar prestando atención a las señales a qué está pasando los números que se repiten las situaciones si tengo un presentimiento llamo a aquella persona o hago este este email por favor es muy importante que bajen los decibeles de la preocupación que esos son nuestros monitos locos de nuestra cabeza y que suban los decibeles de su intuición y su corazón necesitamos siempre entregar nuestro desapego entregar nuestra preocupación porque eso quiere decir estoy demostrando fe ese es el único pago que todas nuestra ayuda angelical nos pide fe fe nada más que fe en Dios en ellos que nos pueden ayudar y este es un mensaje muy cortito es muy fácil es muy efectivo y lo que vamos a hacer hoy es que tengo cinco mazos diferentes de ángeles de ángeles y de arcángeles entonces vamos a sacar una cartita de cada uno y este es el mensaje para todos nosotros de nuestros ángeles y nuestros ángeles ¿qué les parece? tengo cinco mazos diferentes lo que pueden hacer es elegir uno en su mente hacer una pregunta y ahí tienen su respuesta o pueden elegir más de una o todas y sin hacer preguntas simplemente el mensaje vamos a comenzar esto será de los mensajes de los ángeles de Doreen Birchow y la carta que salió es Brigitte y esta angelita nos dice cuidado mira más profundamente esta situación antes de proceder perfecto la segunda carta es de la guía diaria de los ángeles también de Doreen Birchow y dice lluvia de abundancia para sanar tu situación financiera danos tus preocupaciones con respecto al dinero nosotros te guiaremos y te mostraremos el camino para que aceptes la abundancia y así trabajando juntos arreglaremos esta situación ay que maravilla sigamos con la carta número 3 que es el tarot de los ángeles de Raleigh Valentine y dice así es el 3 de fuego abundancia las cosas las cosas se ven muy bien tenos paciencia en este momento estamos haciendo un plan que durará mucho tiempo bueno muy bien otra carta de abundancia la tercera la tercera es las cartas de los arcángeles de Doreen Birchow también y salió liderazgo es el arcángel Gabriel y dice es el tiempo perfecto para ti para que asumas tu liderazgo yo estoy contigo muy bien y por último el poder de los arcángeles que es también un mazo del tarot de Raleigh Valentine y dice así es el 7 de Miguel y el arcángel Miguel te dice hay un camino muy bueno frente a ti pero trabajar solo no es la respuesta busca ayuda yo te la entregaré bueno ahí tuvieron sus respuestas de los ángeles y los arcángeles les recomiendo de todo corazón que pongan en funcionamiento esta nueva herramienta que les presento y me encantaría escuchar sus testimonios porque yo siempre digo que los testimonios ayudan a otras personas cuando están decaídas en su fe no todos estamos en la misma sincronización en el mismo nivel de fe todo el tiempo vamos hacia arriba y vamos hacia abajo y ese día cuando uno entrega su testimonio a esa persona que está abajo la sube y eso es bendición y así llegamos al final si están interesados en una lectura del tarot y del oráculo conmigo me mandan un email a solomantras aroba gmail.com y también estoy ofreciendo unos reportes astrológicos espectaculares tienen una cantidad de información impresionante y lo mismo se comunican conmigo en solomantras aroba gmail.com y como siempre gracias por estar solo mantras 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 Gracias.